La Delegada Municipal de Igualdad, Asunción Bellido, ha hecho una valoración muy positiva y satisfactoria de todas las actividades y acciones desarrolladas en nuestro municipio con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y la implicación de toda la sociedad ursaonense en cada uno de ellos. Actividades a las que se han sumado diferentes colectivos sociales, como es el caso de la Asociación Meraki. Nos sentimos bastante satisfechos y satisfechas de la gran aceptación que han tenido todas las diversas actividades y acciones que hemos puesto en marcha desde la Delegación de Igualdad con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Lo hemos hecho dando continuidad a todas las acciones y planes que ponemos en marcha desde la Delegación de Igualdad pero de forma transversal con el resto de delegaciones del Ayuntamiento de Osuna, como decía, dando continuidad al trabajo que durante todo el año, los 365 días del año, pues venimos realizando en pro de erradicar la violencia hacia la mujer por el hecho de ser una mujer. Un conjunto de iniciativas que han pretendido llegar a todos los sectores de la sociedad ursaonense, especialmente a los más jóvenes. Pues como otros años, intentando llegar a los diferentes colectivos de nuestra ciudadanía y por supuesto poniendo siempre el énfasis en edades más tempranas, desde el punto de vista que entendemos que esa educación, esa concienciación y prevención para erradicar la violencia de género se hace todavía muy necesaria en nuestros chicos, nuestras chicas, que en alguna ocasión hemos mencionado que debido a las nuevas formas y manifestaciones de violencia de género que, como digo, van cobrando otros espacios en esta que acabo de mencionar, en internet, pues se nos hace totalmente necesario estar muy alerta. Las primeras actividades en ponerse en marcha fueron el tercer concurso de micro relatos contra la violencia de género y del segundo concurso de carteles Crea contra la violencia de género. La Casa de la Cultura acogió el espectáculo educativo de magia a cargo del mago Fran bajo el título La magia está en los buenos tratos, una divertida y original puesta en escena para educar contra la violencia de género a los más pequeños. El campus universitario Crear era el lugar elegido para la representación teatral Latidos a cargo de la compañía de teatro El Terral, una obra comprometida con la lucha contra la violencia de género y en la que se abordaron sus distintas tipologías. A través de la escenificación de situaciones reales se identificaron roles, estereotipos y mitos del sistema patriarcal que justifican y perpetúan la violencia de género con el objetivo de prevenir la violencia en el alumnado universitario a través de la identificación de las causas que la sustentan. Iniciativas destacadas fueron también las desarrolladas por el IE Francisco Rodríguez Marín a través de su plan de igualdad y coeducación bajo el título Derribando muros, construyendo puentes contra la violencia de género donde a través de la elaboración de un vídeo han mostrado el trabajo realizado por el alumnado con motivo de estas efemérides, contribuyendo así a una mayor concienciación social. El Museo de Osuna también acogía la charla-espectáculo Ciencia y Feminismo que estuvo organizada por la Asociación de Mujeres Meraki. A las puertas del Parque de San Arcadio, la Asociación de Mujeres Meraki también instalaba un contenedor de color violeta con el lema 25N, rompe tu silencio, desecha tus miedos. Hemos elaborado o puesto en marcha, mejor dicho, como en años anteriores, nuestro concurso de micro relatos y de carteles, pero haciendo especial hincapié en algunos tipos de delitos como el acoso sexual, el sexting y otros, para que se haga una reflexión de qué está ocurriendo en este sentido, de que nuestros chicos y chicas sean muy conscientes de que precisamente en esos medios donde se está reproduciendo la violencia de género con más fuerza, no podemos olvidar unos datos todavía que son aterradores, en el que muchas chicas reconocen en edades tempranas que están o han sido víctimas de violencia de género por sus parejas sentimentales y, bueno, si bien es verdad que está aumentando el número de denuncias y el número de órdenes de alejamiento, tenemos que ser también muy conscientes de que eso es concretamente lo que conocemos, pero tenemos que incidir, por supuesto, en la concienciación para que todas las mujeres y las chicas que sean víctimas de violencia de género, pues entiendan que no están solas, que existen recursos para ese acompañamiento y que se hace necesaria la denuncia para terminar con ese calvario. La simbología también ha adquirido especial relevancia como medio de visibilizar el rechazo social a la violencia de género y para defender una sociedad libre de este tipo de violencia machista que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujer y hacer un llamamiento a la implicación y al compromiso de la sociedad para hacer frente a esta lacra social. De este modo, la fachada del Ayuntamiento de Osuna lucía con una pancarta institucional con el lema «Por una sociedad libre de violencia de género». De igual modo, el Ayuntamiento era iluminado con el color violeta en apoyo a las víctimas de la violencia machista. Destacar también la campaña de concienciación a la que se sumaron nuestros comerciantes luciendo en sus puertas carteles con el lema «Cerrado a la violencia de género abierto al comercio local». Acciones de concienciación colectiva que podemos ver en muchas calles de nuestro municipio, con banderolas, con otro tipo de mensajes que hacen un llamamiento a la concienciación de nuestra ciudadanía pero también con otro tipo de acciones que pretenden empoderar a las mujeres en ese sentido para que ellas se vean fuertes. Otra de las acciones desarrolladas durante estos días ha sido el reparto de la guía coeducativa sin consentimiento no vale en los centros educativos de secundaria y bachillerato, la segunda merienda de la Asociación de Mujeres Meraki, la reunión de la Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género o el curso de formación para la Detección y Prevención de la Violencia Sexual que recibió la Policía Local. Uno de los actos centrales fue el Pleno Institucional que se celebraba en la mañana del 25 de noviembre. Posteriormente al mismo se desarrollaba una concentración en la que se dio lectura del manifiesto institucional y al que siguió un acto simbólico organizado para el alumnado de primaria de los centros educativos de nuestro municipio titulado No es tu propiedad, descodifica la violencia de género. Ese esfuerzo que hacen los centros educativos por colaborar y yo sé que trabajar durante todo el año también en este sentido en educar a sus niños y niñas en igualdad pero también se hace necesaria la unión, la unión política no cabe en este sentido cuando hablamos de erradicar la violencia de género cuando estamos convencidos y convencidas de que es uno de nuestros mayores problemas nuestra mayor lacra social no cabe ningún tipo de controversia no cabe ningún tipo de argumentario que intente politizar nada y precisamente por eso desde el grupo, el equipo de gobierno pues estamos convencidos y hacemos un llamamiento al resto de grupos políticos a que sigamos en esa unión Los actos con motivo de esta conmemoración han concluido con el taller retrospectiva de las etapas vitales a través de la cata de así de chocolates combatiendo la desigualdad de género impartido por Ana Clara García psicóloga clínica y especialista en análisis crítico de las desigualdades de género e intervención psicosocial Queda mucho camino por recorrer efectivamente y lamentablemente para alcanzar esa violencia cero pero bueno, es verdad que en nuestro país tenemos unas leyes que nos han hecho avanzar en ese sentido unas leyes que promueven la igualdad entre mujeres y hombres que dan a las mujeres pues una garantía una protección leyes que además ya pues anunciaba también o hemos comentado en el pleno futuras leyes que van a condenar penalmente el prosenetismo pero bueno, efectivamente todavía queda mucho camino por recorrer gracias gracias Gracias.